El dictamen online El dictamen online Bienvenidos, esta es la información más relevante que le manejamos al momento a través del dictamen.mx Mi nombre es Isi Zavala, comenzamos El director de protección civil del Ayuntamiento de Veracruz, Jonathan Pérez Hernández comentó que durante la ceremonia del grito de independencia en el Zócalo de la ciudad, este 15 de septiembre se instalarán tres filtros de seguridad para evitar accidentes El dirigente municipal del PRD, José Félix Aldo Pérez Hernández invitó a la ciudadanía a unirse al Partido de la Revolución Democrática para generar un frente amplio rumbo a las próximas elecciones a gobernador en el 2016 en el que con el apoyo de la sociedad veracruzana, el partido saldrá triunfador El alcalde del Ayuntamiento de Veracruz, Ramón Pogil confirmó que el municipio de Medellín sí firmó el convenio de colaboración para trabajar con el Grupo Más en el servicio de agua El convenio en el que se establece su participación en la concesión durará los próximos 30 años Durante los próximos días, martes 15 y miércoles 16 de septiembre la delegación Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, LIMS informa que otorgará atención médica únicamente en los servicios de urgencias considerando urgencias como aquellas reales en las que se enriesgó la vida Pese al gran puente vacacional que autoridades locales aplicaron con motivo de los festejos patrios el flujo de pasajeros en el aeropuerto internacional de Veracruz no se incrementó, informó hoy el administrador de la terminal aérea Simón Salazar Antón destacó que dicho puente no significa ningún incremento en la movilidad de turistas que arriben al estado de Veracruz vía aire debido a que en el resto del país dicho puente no se está aplicando El secretario general de la Asociación de Guías Federales de Turismo en el Estado de Veracruz Guillermo Macías Lagunes lamentó el día de hoy que turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Veracruz se topan con edificios en total abandono en el centro histórico Se trata, insistió, de un tema que debe analizarse pues los turistas que arriban son la mejor carta de recomendación para que más personas visiten Veracruz El jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, Lorenzo Castañeda Pacheco informó que el sector salud mantiene la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano El biológico para prevenirlo está disponible en los 64 centros de la salud que comprenden la región Juan Montes de Oca, regidor del PRD del Ayuntamiento de Veracruz afirmó hoy que es urgente que se fiscalicen los recursos canalizados para programas sociales ya que no están siendo entregados por el estado a los municipios Al menos 12 personas murieron y 10 resultaron heridas en el desértico suroeste de Egipto cuando las fuerzas de seguridad del país dispararon por error contra un grupo de turistas mexicanos según las autoridades egipcias La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deploró los hechos ocurridos en Egipto a través de un comunicado el organismo se solidarizó con sus familias y demandó a las autoridades diplomáticas de México dar continuidad a las acciones emprendidas hasta el esclarecimiento total de los hechos así como brindar apoyo a quienes permanecen hospitalizados y a sus familiares en nuestro país La Procuraduría General de Justicia rescató de forma ilesa a un estudiante de 18 años de edad que había sido secuestrado en el municipio de Huachinango y detuvo a seis presuntos integrantes de una célula delictiva proveniente de Veracruz Dos atentados con coches bomba cometidos hoy por suicidas en la ciudad de Harsaka en el noreste de Siria dejaron al menos 26 muertos y más de 70 heridos informaron activistas y fuentes oficiales sirias precisamente esta tarde se reunieron en Bruselas, Bélgica los ministros de Justicia e Interior de los 28 países que conforman la Unión Europea con un único punto en la agenda la crisis de los refugiados cada día siguen llegando al viejo continente unas 3.000 personas entre hombres, mujeres y niños la mayoría de ellos sirios huyendo la guerra según la agencia de la ONU de los refugiados por sus siglas ACNOR En ese sentido, el Papa Francisco advirtió que la crisis de refugiados en Europa es apenas la punta del témpano impulsada por un sistema económico global injusto que fuerza a cientos de miles de personas a huir de la guerra y la pobreza en busca de una vida mejor En el primer semestre del año los reclamos de usuarios afectados por robo de identidad sumaron 118 millones de pesos 19% más que lo registrado en el mismo periodo de 2014 informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros con Ducef La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León presentaron una solicitud de inconformidad por la exclusión de su jugador Jürgen Damm en una acción que consideran errónea Damm vio la tarjeta roja en el duelo contra América en el Estadio Azteca correspondiente a la jornada 8 de la apertura 2015 luego de una supuesta agresión contra Michael Arroyo al minuto 62 La cadena NBC anunció que el actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger ocupará el lugar de Donald Trump como presentador de The Celebrity Apprentice Aunque no es un millonario como Trump al estar al frente de California Schwarzenegger tiene experiencia al mando de más de 300 mil empleados y un presupuesto de miles de millones de dólares Un antiguo para evitar las mismas instantáneas repetidas de siempre ¿Cómo lo logra? Lo que hace la cámara restricta es contar el número de fotos que se han tomado en el mismo lugar y si supera un número preestablecido en el dispositivo el aparato decide esconder el obturador ¿Qué tal, eh? No más fotos, no originales Muchísimas gracias por el favor de su atención Por mi parte es todo Ha quedado usted ya informado a través de eldictamen.mx Mi nombre es Isi Zavala Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!